Hola, sábado por la mañana, ahora son como el mediodía y ahorita estamos fuera con Valentina y Luis y yo y le nos damos una bolita en el estómago, chiquita, una bolita de chiquita y no sabemos que puede hacer, así de que vamos a llevarla al médico ahora para que nos digan que rollo con eso, ay me preocupa vamos a ver qué tal, a ver cómo está la Valentina, a ver qué tiene, oh my god justos así me ponen muy mal, ya les aviso qué tal hola Valentina, no baby, let's go home, ¿cómo está chiquita? ya fuimos al doctor y está bien, lo único que es es una condición de la piel en las cirugías, ¿verdad? no es ni una, ¿cómo se dice Luis? hernia no es una hernia, aquí si sabes hacer hasta hielo para atrás no es una hernia, no es infección, simplemente es una condición de la piel cuando hay una cirugía puede suceder eso pero uno nos dijo por qué, ¿verdad? es únicamente, o sea, es una reacción de la piel era una bolita como que hinchadito, pero como salidita, pero parecía como que yo me temía que fuera una hernia yo me temía que hubiera una hernia, pero no era una hernia afortunadamente es una condición de la piel lo único que nos dieron fue un medicamento que es para prevenir que le dé comezón y se rasque y el otro es un antibiótico para prevenir que le vaya a dar una infección que el riesgo no está, pero en caso de, ya está prevenido y es todo, no tenemos hola mijita no tenemos otras cosas, no hay que cuidarla, que no brinque ni nada, puede estar bien pero tiene que usar su otro collar de estas madres un collar de Eliza, ¿cómo se llaman los collares? Elizabeth, se llama ¿cómo se llama? Protective Color pero el nombre original se llama Elizabeth Elizabeta Color o sea, algo así así de que ya vamos a mi casa a gusto yo estaba con el corazón en la mano no te asustas por nada, baby tú estás muy asustada yo sí me asusto, ¿cómo no te vas a asustar? es una bebé, es mi bebé ya pesa 25 libras lo que yo peso yo peso 100 libras más que ella en cada dedo en cada nalga lo que pasa es que, o sea, yo sé que tú no tú no creciste con animales no estoy acostumbrado de esa manera yo crecí con todo tipo de animal no es cruzado creció con las vacas de tripas de fuera y las curaban, se las metían y les ponían pegamento con la loca y listo pero mi Valentinita no es una vaca salvaje mi niña es una niña de casa muy bien mírela ¿verdad que sí, mi chiquita? ay, mi baboncito puti 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 ella se acuesta en el carro porque se marea se marea ¿cuántos kilos son 25 libras? son... lo hice yo tuve que ir al mar, o sea te imaginas, yo he visto animales descuartizados, o sea ay, salvaje pues no es salvaje, o sea, he visto vacas electrocutadas o sea ay, salvaje no, vacas que, que o sea, una vaca que, por ejemplo de acuerdo, cuando estaba chiquillo todavía llegamos al rancho y íbamos a ordeñar y vi esta vaca de patas para arriba después de una tormenta una vaca no se puede caer las patas para arriba fue electrocutada por un rayo y se quedaba paralizada así sí pero el cuerpo de la vaca no se presta para quedar patas arriba no, sí se puede bueno no tanto patas para arriba pero se estaba de lado y con las patas todas tiesas y de chiquillo ¿qué hacían con la vaca muerta? mi papá dijo ¿sabes qué? háblale a tal y tal a que se queden con la carne ¿pero se puede comer la carne de una vaca muerta? por supuesto fue electrocutada unas horas antes y seguro que fue electrocutada no fue que mordida por un animal la mitad del árbol debajo donde estaba estaba quemado y un pedazo de rama quebrado yo tenía entendido que la comida de vaca muerta no se comía o sea, de vaca muerta vaca muerta de muerte sino muerta de matada baby ¿cómo matan los animales para comértela? no, por eso pero hay animales que están dedicados a que se mueren para que te comas su carne pero el que se muere así en el monte ¿por no lo comimos o qué? se lo dimos a una persona ¿a qué cabrón? no se lo comieron ellos se lo dieron ¿a dónde vamos? vamos para acá no se lo dieron a alguien más no, yo otra vez yo tenía un examen de química al día siguiente y mi papá me dijo tienes que ir a ayudarme a separar los becerros de los animales para que no se coman la leche sí, o sea, los separas por la noche anterior para poderlos dañar el siguiente día le quitaban el sustento a los animalitos no, no te preocupes los hermanos de mi padre estaban muy bien comidos créanme y resulta que ya le tocaba a mi hermano ir y me dijo le dije sabes que yo tengo este examen de química ve por favor por favor, hazme ese favor yo tengo que estudiar no, yo no voy te toca a ti y dije no, te toca a ti y creo que al último resulté yo yendo lo que pasa es que traía unas botas y no traía calcetines como siempre traía sudadas y se me resbalaban los pinches zapatos y resulta que un becerro no se encontraba en el rancho de mi padre y me dijo sabes qué a lo mejor anda con aquellas vacas del vecino ven a buscarlo y era malísimo para el lazo malísimo pero eso ¿cómo si hacías el lazo? ¿quién te diera? pero esa vez o sea de chiripa agarré al becerro y no quería se dice cabrestrear no quería cabrestrear cabrestrear te entiendo y se me metió una espina a la bota y yo andaba ya con coraje porque el animal no quería caminar frustrado yo frustrado agarro una piedra no me dije que la mataste fue una piedra el zorro estaba grande ¿qué es tan grande la piedra? es una piedra sí cuando le alcanzó la mano ¿y? dije cabezón ¿caminas o caminas? no dije ese cabrón no dije ese cabezón ajá y me aviento la piedra le cae a un lado todo tenía unos 4 meses me imagino ay chiquitito le pego y veo que los ojitos le ruedan y cae al piso ay lo mataste y yo voy a sobarle la cabeza y llorando porque tu papá te iba a meter en cinturro y digo ay que cayó cayó al piso por supuesto muerto y dije y ahora ¿cómo le digo a mi padre? por regreso estoy como el chavo del ocho reclamando poesía ¿cómo le dijiste? con la cola entre las patas ¿qué le dijiste a tu papá? dije ¿dónde está el becerro? y el papá es que mira si lo agarré que es buenísimo agarré pero pero como no quería venirse conmigo aventé una una piedrita ¿ibas llorando? no una piedrita al aire la aventé al aire así y ¿sabes qué papá? le cayó la cabeza ¿qué te dijo tu papá? dice a otro pendejo con ese cuento lo mataste ¿y? y me dice tu castigo es que ahora vas a ordeñar esa vaca sin becerro pues sí que es mucho más fácil no no va a tener que le quitar la leche no 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 lo que pasa es que al principio cuando ordeñes una vaca traes al becerro para que la vaca la vaca se relaje la vaca se relaje y ahí tú mamándole a la vaca no quisieras una vaca tan dura ¿y luego? mi castigo fue hasta que la vaca no tuvo otra cría ordeñarla oye pero ¿qué te iba a decir? ¿y qué pasó con el becerro muerto? ¿se comieron la carne? no se lo dimos a alguien te digo esos canijos no se copian su propia carne se la daban a alguien más porque ya sabían la vaca estaba engordada artificialmente con hormonas para que creciera lo vendieran pesado y sacaban dinero y dijeron si nos tragamos esa carne nos vamos a hormonar y no nos va a saber buena sí si de esa familia yo me extrañaba que no hacían eso Valentina ¿cuál familia es esa? ¿cuál familia es esa? ¿cómo ves Valentina? ¿cómo ves las cosas que hace tu padre? ¿te quieren tratar como una vaca del rancho? ¿una vaca del rancho mi chiquilla? mi chiquita es una perrita de la ciudad miren la guapa 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 vámonos esta es la cena de hoy comiste como un niño de auspicio ¿tú comiste también? come 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 y es cuando Salud se queja de que hoy comí mucho comimos bien rico comí de etiopía recomendada mil veces ¿verdad baby? sí yo lo descubrí por Luis debo de aceptar que antes de Luis yo era como que un poco me resistí a probar comidas raras extrañas miren esta historia yo nunca se la he contado no 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 eso no es cierto lo niego totalmente ¿cuándo? yo recién conocí a Luis me invitó a comer yo lo niego una de las primeras veces ¿a dónde quieres ir a cenar? me dio a escoger y yo pues quiero sushi quiero sushi y me dio a escoger dos lugares este y este pues yo escogí el que me pareció más cool este ok fuimos comimos nos atascamos de sushi y yo me enteré como un año dos años después ya que vivíamos juntos y me dijo sí me saliste caro en la primera visita en la primera salida y dije ¿por qué? yo tenía cupones para el otro lugar de sushi pinche Luis ¿cómo es posible? no baby tú me dijiste eso yo no sé si fue de broma o no fue de broma ni de broma vamos a ir a casa vamos a ir a la tienda a comprar ingredientes para mañana la hermana de Luis nos invitó a festejar el día de espérame el día de palmas no el día de la crucifixión mañana ¿de la qué? de la crucifixión ay baby tenemos un mega estaviador ¿no? pero como nosotros realmente como realmente no somos así muy católicos pues igual vamos cuando hay comida vamos nos invitan a comer ahí va uno es el día de la resuricción ahí estás googleándole ni sabías ni sabías es el día que pues el día de la jesús se resucitó ok pues sí nosotros vamos para mañana y como va a ir toda su familia y así gente que no conocemos a ver yo creo que yo no sé quién va a ir realmente tenemos que llevar y pues vamos a llevar algo para no llegar así como que con los brazos vacíos no hemos sido asignados ¿qué nos asignaron? barbecue no es que yo no quiero llevar barbecue a esa gente le encantan las costillas de marrano a mí no me gustan o sea yo no entiendo esta gente pasan un mes y medio unos 40 días lo que han sido sin comer un pedacito de carne pero llega el domingo de la crucifixión y se dejan ir resurrección el domingo de la resurrección y se dejan ir así como gorda en tobogán a la carne o sea y al día siguiente no se pueden ni levantar ni ir a trabajar tragaron como un mes y medio sin tragar carne o no sé lo que no hayan comido pero el día de que vuelven y recuerden que la gula ¿sabes qué? ¿sabes qué? Luis la gula también es un pecado sí, sí, lo voy a decir o sea Martín ok ay ya pero nos vamos nos vemos en el próximo vlog bye bye